El diseño de experiencias en el sector turístico basado en las emociones del consumidor resulta ser una de las fórmulas clave para crear una oferta de servicios pertinente y de productos congruentes de altos contenidos emocionales. Es sólo a través de esta metodología innovadora con la cual los destinos hoy por hoy se vuelven más competitivos, transformando la experiencia de viajeros. Javier Chicaiza, CEO de Impulso Turístico, la agencia especializada en fabricar emociones para los viajeros, ubicada en Quito, manifiesta que las experiencias turísticas son la clave estratégica para marcar la diferencia en los destinos. El también coordinador, especialista en desarrollo de destinos turísticos y productos del Ministerio de Turismo de Ecuador, afirma que en una sociedad cada vez más globalizada a la hora de elegir los destinos para vacacionar, las personas se han tornado más demandantes con respecto al tipo de vivencias que desean tener durante su corto tiempo libre. Por lo tanto, la elección del destino deberá de integrar actividades y lugares de interés en un espacio que le permita ahorrar, sobre todo tiempo, en sus desplazamientos, sacándole todo el provecho a la planificación del espacio turístico que establezca un correcto radio de influencia que garantice la experiencia del viaje. Ante estas condicionantes y restricciones quizás impuestas desde los nuevos hábitos y deseos de los mercados mundiales, los actores sociales del turismo de cada destino, representados por los empresarios, académicos, funcionarios y sus agencias de gestión para el desarrollo, se ven sumamente presionados a buscar, permanentemente, nuevas propuestas de viajes, diferentes, competitivas, que agreguen vivencias memorables y perdurables a la cotidianidad, permitiéndole mantenerse a flote en el dinámico mercado turístico actual que continúa en ascenso de acuerdo con las cifras emitidas por la OMT, alcanzando el 6% a nivel mundial con 14 mil millones de viajeros en el mundo. Lo anterior fue publicado por el especialista en su blog del portal ImpulsoTuristico.com el pasado 5 de febrero del 2020. Javier sostiene que, aún en estos tiempos, el interés de la mayor parte de los países con vocación turística se ha centrado en resaltar el número de visitantes que ingresan por turismo, posicionando el indicador como el único y relevante en el momento de evaluar el éxito, dejando de lado la información precisa de los ingresos económicos por llegadas de visitantes y que son estos, precisamente, los datos que realmente le agregan valor a la hora de conocer cómo avanza el turismo en un país. Declara también que lo más importante es que el turismo genere un desarrollo integral en los destinos y que se vuelva trascendental evaluar cuál es la que debe considerarse la información base para generar estrategias de posicionamiento que determinarán a mediano y a largo plazo su diferenciación en el mercado. Las complejidades de la actualidad mundial ambientales, sociales, que propicia un turismo de masas, obliga al destino a decidir fortalecer el esfuerzo para sostener el incremento de llegadas, trabajando en la generación de estrategias de desarrollo turístico sostenible, conscientes con el entorno, adaptadas a los intereses y nuevas tendencias de los viajeros globales que afirman, sin ninguna duda, su deseo de viajar de manera sostenible en el mundo. Reflexionemos. Javier Chicaiza ha demostrado en los últimos años su incansable tarea de emprender acciones responsables a favor del conocimiento aplicado al turismo, pues su iniciativa, elbaúldelturismo.com, ha representado ser una plataforma para la difusión gratuita de publicaciones e información general sobre el desarrollo turístico a nivel global. Próximamente tendremos una charla con él en un enlace a través del oriente.net. Los invitamos de antemano a sumarse a esta iniciativa que nos permitirá, en lo subsecuente, compartir desinteresadamente el amplio conocimiento sobre el fenómeno turístico. Soy Juan Antonio Gómez Cárdenas, en colaboración para eloriente.net.